En marzo del 2010, el equipo Yed Extreme, formado por Arcardi Clement y Quique Borras, acompañados por Javier Subias, miembro del Club Montañeros de Aragón, logran por primera vez en la historia atravesar a pie el Mar Báltico, desde Suecia a Finlandia, en una arriesgada travesía por encima del hielo, registrada en un film por Iván Talavera y Rafa Ariño, autores del reportaje Báltico Extremo. Dos equipos en una sola misión, recorriendo 140 kilómetros, en un viaje que será por tierra y aire. Ellos estarán cruzando el Mar Báltico Helado, en una aventura única. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!